Casa de ejercicios de Santa Rosa A veces la presencia del presbítero Matías Maestro y su afán por volver todo lo que tocaba en neoclásico es aún bastante controversial en la ciudad, pero este lugar inaugurado en 1813 es un feliz ejemplo del estilo. Al morir, Doña Rosa Vázquez de Velasco y Peralta, devota de la Santa Limeña, lega su fortuna y morada para construir esta casa de ejercicios espirituales, un lugar para que a través de un retiro las mujeres puedan salir fortalecidas en la fe católica. Matías Maestro respetó la traza de la casa limeña de dos patios y salón principal, pero los tradujo al uso religioso. A los patios los transformó en claustros y al principal en la capilla. Alrededor del segundo claustro instaló las celdas al igual que un monasterio. Desde su fachada podemos ver la extrema sobriedad de esta, pero no es simétrica lo que le da cierta singularidad. Una puerta con herrería superior nos deja ver el sajuán y un bonito trabajo de fierro en el cáncel. La capilla es una pequeña iglesia en donde todos los elementos de esta han sido trabajados a escala. El retablo mayor, también neogótico, tiene una interesante concavidad que juega con el arco toral frente al presbítero. Diseñó también los retablos de la capilla. La casa de ejercicios de Santa Rosa, un patrimonio que invita a la contemplación y a la serenidad religiosa en su sobrio estilo. Casa de ejercicios de Santa Rosa, nuestra Lima del Bicentenario.